24 grados C, con vientos leves del sur, a 9 kilómetros en la hora. Bueno, muy bien, recién llegadito de sus vacaciones, que lo pasó bomba. Ricardo Ceronero con nosotros ahora. ¡Hola, Ricardo! ¡Qué bueno tenerte! ¿Dónde estuviste? Estuve en la provincia de Misiones, en la Cataratas del Iguazú, porque esta temporada estival 2014-2015 es selva y agua la propuesta que tiene la provincia de Misiones. Así que fuimos con mi familia, quiero saludar a la gente del Hotel Amedia, un hotel realmente espectacular, donde tiene una muy buena piscina, buena gastronomía. Estuvimos unos días de vacaciones, pero también, para defundar el vicio, me fui a El Soberio y al Moconá, donde están los saltos de Moconá, porque allí el gobernador de la provincia, Bauri Clos, juntamente al ministro de Turismo de la Nación, Enrique Mello, inauguraron algunas obras, inauguraron una pista para aviones de porte medio, ahí estamos viendo algunas de las obras, y también un lodge, el lodge Moconá Lodge, un refugio realmente importantísimo, un lodge importantísimo, de alto nivel. Estos fueron algunas de las obras, y también inauguraron una oficina de informe turístico en El Soberio, el portal de entrada a El Moconá. Los saltos de Moconá es uno de los productos, o macroproductos, que tiene la provincia de Misiones, que es vendible realmente al mundo. Así que esta fue la... Por eso la pista, ¿no? Para que venga gente con turismo realmente de clase alta. Importante, sí. Y además era necesaria, porque es uno de los destinos importantes, no solamente de la provincia de Misiones, sino también de la República Argentina. Las cuatro patas fundamentales de turismo de Misiones, Catarata del Iguazú, Salto del Moconá, San Ignacio Miní, Posadas, y también algunas de las ruinas de San Ignacio, y el portal La Cruz de Santana. Tenemos una comunicación con Claudio Álvarez, que es el presidente de Turén. Buen día, Claudio. Verónica Barano, Ricardo Salonó, que saluda. Buen día, Claudio. Buen día, qué bueno escucharlo. Pero bueno, después de todo el comentario de Salonó, creo que ya no hace falta que yo indique nada, ¿no? Claudio, se inauguraron nuevamente las pasarelas que van a la garganta del diablo, realmente el atractivo más importante que tienen las cataratas. Sí, hace instante, con la presencia del director nacional de parques, Corbalán, y el ministro de la provincia de turismo de aquí de Misiones, Sergio Durazín, y demás autoridades, autoridades de parques también nacionales aquí de Iguazú, y obviamente el sector turístico en general de la parte empresaria, hemos podido asistir a este hecho que sin duda para nosotros es trascendente, y que permite que los turistas puedan llegar hacia el lugar sin duda más emocionante que es la garganta del diablo, ¿no? Claudio, esa para mí, realmente cuando fui a las cataratas fue el lugar más impresionante. Esta pasarela te lleva directamente, parece casi que estás ahí adentro de la garganta, es así, ya está totalmente, o sea que la gente que va ahora puede hacer todo el recorrido completo. Se podía hacer el recorrido hasta el límite de Garganta, que era la pasarela que llegaba al balcón. Ustedes recuerdan que en la última inundación... Claro, Julio, ¿no? ...se llevó toda esa zona. Hoy eso se ha repuesto con la seguridad necesaria y se amplió un área con mayor capacidad, así que si bien venían los turistas, no hemos observado en absoluto la merma de la cantidad de presencia de turistas en el área del parque, pero sin duda se llegaba a la falta de lo que es llegar al balcón, así que con esta posibilidad, sin duda, quien venga a Misiones y visite Iguazú va a poder llegar a la Garganta del Diablo, tanto de día como de noche, ¿no? Perfecto. Claudio, la última. El Ministerio de Turismo de la provincia de Misiones ha puesto para esta temporada selva y agua. ¿Ustedes también se acoplan a esa propuesta? Bueno, ya que lo venimos haciendo en el año anterior, si ustedes recuerdan, en enero nosotros hemos llegado a casi a 200.000 turistas en relación a julio, que es la temporada fuerte que tenemos nosotros, que anduvimos alrededor de 168.000 turistas, de manera que este año pensamos repetir esa actitud y esa posibilidad por el verde, el agua y por el clima que tiene Misiones, ¿no? Perfecto. Claudio Álvarez, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un beso, Jorge. Bueno, esperamos por acá un enorme abrazo. Vamos a ir, vamos a ir, te juro que este año hoy, gracias. Este año que entra. Están preciosas, Ramento, el circuito inferior superior, la Gran Aventura, el Salto dos Hermanas, Bocetti, es para ir en verano también a las Cataratas del Iguazón. Qué lindo, el mejor lugar de Argentina. Sin ninguna duda. Bueno, vamos a ver un spot para despedirnos, dale, gracias Ricardo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¿Está tan cómodo? Llegó el verano, yo me voy a Carlos Paz ¿Vos? ¿Venís? ¿Qué estás esperando? Vamos, el cucú Carlos Paz, el orgullo de vivir en un lugar al que todos quieren volver Bueno, muy bien, ahora te queremos presentar una excelente recomendación de Deltan Premium Yo tenía los lentes muy amarillos Producto de haber tomado café durante muchos años Me empecé a dar cuenta en las fotos cuando me veía y me comparaba con las demás personas Llamé a Deltan Premium y...